Es el último round, quiero que la vivan y en verdad es fuerte la palabra para ustedes primero al último, contate toda la energía que tienen hermanos, ok con esta la despedimos Arequipa a la Juego de Tres 1, 2, 3 ¡AREQUIPA! sí, sí, sí Arequipa, 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 Arequipa miren, les voy a decir algo que es cierto de Jair y sus amigos algunos creen que tiene mucho nivel que es tan grande que no pasa desapercibido aquí en Arequipa improvisamos al momento, lo hacemos efectivo tú cuando viajas a una ciudad repites todas las rimas que dicen allá en todos los colectivos sí, tengo video no, te has equivocado, es otro MC no voy a decir su nombre, pero no rima con Jair un aplauso para el mejor MC de aquí un aplauso para el mejor MC de su nivel quítate hijo de puta, estoy hablando con ANG repetida y encima se traba ahora va a decir que es del volcán a la vez del volcán que su sangre correlaba yo también quiero mandarle un saludo al mejor MC de Perú que represente en esa liga lo quisiera hacer en persona pero tendré que visitarlo en Argentina está bien pelotudo no sé si vos la habés visitado pero hoy pierdes en tu ciudad y te vas asado lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo que él es un MC de aquí que lo apoyen todo el tiempo pero existe una gran ironía que hoy a la ciudad blanca la conquista el caballero negro primero me sale que era caballero negro luego que el rey oscuro me siento huevada habla este en estado puro eso dice para obtener protagonismo pero cuando le conviene dice hay el racismo eso ha sido un comentario muy inculto es normal que te digan negro, negrito, zambito lo malo es cuando te lo dicen como un insulto yo puedo decirte cholo puedo decirte serrano porque somos seres humanos esa es la diferencia que a mí no me importan las razas yo a todos igual les estiro la mano empieza con populismo que soy un buen ser humano ok cuatro últimos más y nos fuimos a la cuenta de tres uno